¿Quieren que su Apple Watch se vea de lujo? Bueno, acá tenemos un nuevo producto, un nuevo modelo de Golden Concept. ¡Vamos con el video! La compañía Golden Concept se dedica a hacer cases o estuches de lujo, ya sea para el iPhone como también el Apple Watch, serie 4, 5, 6, 7, 8, como también el Apple Watch Ultra. Mira, ellos utilizan materiales premium, ya sea fibra de carbono, titanio, acero inoxidable y los diseños, como ustedes pueden ver en este caso, vamos a ver de que este diseño es muy similar a que este fibra de carbono con titanio en los laterales es muy similar a lo que nosotros vemos en los relojes Richard Mille. O sea, hablamos de ya el diseño en sí. Este modelo acá que voy a mostrarles a continuación es una mezcla entre lo que es el Paté Philique Nautilus y el Audemars Piguet Royal Oak, ¿no? Y este modelo lleva como nombre Royal. Entonces, vamos a mostrarles a ustedes bien presentado, como digo, la experiencia que uno va a tener. Vean ustedes, tenemos la tapa principal, o digamos, la primera parte, de ahí, thank you, y de ahí vamos a ver la firma del diseñador y el CEO de la compañía. Y acá tenemos el producto. Nuevamente, repito, muy bien presentado. Este de acá, por ejemplo, es la caja del que tengo yo acá. O sea, la experiencia realmente que uno va a tener con este tipo de productos es como si estuviésemos desempaquetando un reloj de lujo, así de simple. Vamos a ver qué es el Golden Concept Sweden. Y vamos a ver, tenemos otra caja adicional. O sea, todo bien presentado. Vamos a tener en la parte inferior también un catálogo de todos sus diseños que ahorita vamos a mostrarles. Y aquí lo tenemos. Entonces, como pueden ver, es aquí muy similar en el diseño a lo que es el Patek Philippe Nautilus. Y, bueno, los cortes un poco también como el Audemars Piguet Royal Oak. Pero es más realmente similar al Patek Philippe Nautilus. La forma como vamos a colocar el Apple Watch es muy sencilla. Es muy distinto a lo que yo he tenido anteriormente, como este modelo acá, que hay que retirar la parte posterior, la tapa posterior. Y vamos a encontrarnos, como digo, aquí, ya retirando esta parte de acá, vamos a encontrarnos con el catálogo. Pero vean, vamos a tener también una placa y la herramienta para poder retirar. Tenemos acá esta placa de metal. ¿Por qué? Porque hay cualquier cantidad de copias que vamos a encontrar al mercado de Golden Concept. Aquí ya tenemos el certificado de que este producto es original y el número, o sea, esto estamos hablando de que son cantidades limitadas, 999, y este es el número 19, porque acaba de salir al mercado. Y vamos a tener también la herramienta con la cual vamos a poder ajustar la correa de acero inoxidable. Y vamos acá a tener unos accesorios. No accesorios, sino que realmente es el protector que viene en dos de el Apple Watch para que podamos colocarlo, como digo, en el case. Y eso es lo que vamos a mostrarles a continuación. Bueno, el catálogo, vean ustedes, bien presentado. Realmente, qué increíble estos productos. Ahora, vamos a ver en el catálogo que tenemos aquí la calidad, o sea, un poco hablando del producto en sí y cómo es elaborado. Vamos a ver también acá otras versiones que, repito, son ya otro tipo de accesorios que ellos tienen, modelos para el Apple Watch Ultra. En fin, acá vamos a ver todos los modelos muy bien presentados, repito. Como digo, acá Golden Concept no me está pagando. Soy un fanático, podría decir que soy un embajador de la compañía, ya que soy adicto a sus productos. Me encantan y tengo la suerte de que me envían ellos para poder mostrárselos a ustedes o hacer los respectivos revisados. Vamos a tener acá una franelita para poder limpiar también, ya que, como digo, la parte, o digamos, el reloj en sí es todo de acero inoxidable. Pedir este color porque no soy un fanático del color oro. Así que aquí lo tenemos y va a incluir esta herramienta con la cual vamos a poder retirar los pines, para poder acomodar la correa a la perfecta medida de su muñeca. Ahora, para poder retirar los pines, hay que hacer un poco de presión en el área donde se encuentran los pines. Vamos a encontrar también una flecha en la parte interna que nos indica por dónde hay que retirar el pin y hay que seguir esa línea. Recomiendo, en caso de que ustedes no tengan las herramientas, aunque ya incluye esta herramienta, para poderlo retirar, si ustedes no quieren arriesgarse, pueden ir a una relojería para que le ajusten la correa a la medida de su muñeca, o pueden intentar, como ustedes están viendo ahí, lo he estado haciendo yo. Pero yo tengo equipos acá, tengo varias herramientas adicionales con las cuales yo también he estado utilizando para poder colocar a la medida este nuevo case. Entonces, ahora lo que vamos a mostrarles a ustedes es cómo queda este nuevo case en el Apple Watch Serie 8, o puede ser el Serie 7. Este es de 45 milímetros. Como digo, si ustedes entran a la página, ustedes van a encontrar el 44 milímetros, 45 milímetros, y también tienen para el Apple Watch Ultra diferentes modelos más. La instalación, o digamos, para poder colocar el Apple Watch en este nuevo case es muy sencillo. Primero, bueno, he sacado ya el Apple Watch de este case, y como les dije, hay que sacar los cuatro pernos de la parte posterior, y bueno, ya está listo. Ahora lo que vamos a hacer es colocar este pequeño pouch o protector para que nos arañe, por ejemplo, el case. Es bien delgadito. Una vez que ya lo tenemos listo, entonces lo que vamos a hacer acá es simplemente apretar justo acá, y vamos a poder retirar, este de acá es un dummy, y luego lo que hacemos es colocar el Apple Watch, una vez que lo hemos colocado, simplemente cerramos, nuevamente apretamos acá para que pueda calzar, y listo, ya lo tenemos. Ya está todo listo, y sacamos esta laminita, tiene una lámina protectora también en la parte posterior, y ya está, listo. Entonces, lo retiramos, y ya estamos perfectos para poder ya usar el Apple Watch. Yo, repito, lo que he hecho es ajustarlo a mi medida para que quede perfecto, y ahí ustedes lo están viendo lindo. O sea, me he encantado. Y así es como queda este nuevo Apple Watch. No nuevo, pero digamos que el case es nuevo. Vamos a... ahí está. Quedó chévere. Algunas especificaciones. Este case lleva como nombre Royal, y ustedes van a tener tres versiones. El Royal Gold, el Royal Silver, que es el que tengo yo, y el Royal Black. Es compatible con el Apple Watch serie 7, como también la serie 8. El cuerpo de este reloj, digamos el case, es de acero inoxidable, y la correa también es de acero inoxidable. Vamos a tener un broche tipo mariposa. El grosor es de 13 milímetros, y cuando hablamos de peso, tiene un peso de 135 gramos, solo el case. Y si hablamos ya, el case junto con el Apple Watch, tiene un peso de 164 gramos. Para ver, algunos detalles importantes que hay que mencionar. Primero, vamos a ver de que la parte de la correa, hay labones que son opacos, o pulidos, y los otros son brillantes. Lo mismo va a suceder en la parte frontal, en donde vamos a ver que el borde es pulido, y luego la parte inferior es glossy o brillante. En la parte posterior, igual vamos a ver en donde se encuentra ya la información de este case, que por una parte es pulido, por la otra es brillante. Los botones trabajan muy bien, ya sea el botón para ir a la pantalla principal, o el botón para poder ingresar a las diferentes aplicaciones, va a trabajar muy bien, y al igual que la corona, para poder navegar dentro de las aplicaciones, igual trabaja muy bien. Vamos a ver que en la parte también de la correa, está el logo, en la parte superior de Golden Concept, y lo mismo va a suceder en la parte de el broche. Vamos a encontrarnos también el logo de Golden Concept. Como digo, se ve un producto premium, y al momento de colocar ya el Apple Watch, lo encarece, digamos que le da otra presencia, sobre todo si lo comparamos con una correa de plástico, acá vamos a tener ya una correa de acero inoxidable, junto con el cuerpo en la parte superior. Y ya para finalizar este video, han visto que soy fanático de los cases de Golden Concept, he tenido muchos aquí en Tecno Fanático, he tenido diferentes modelos de estos cases, ya sea para el Apple Watch como también para el iPhone. Y la verdad es que, como digo, soy prácticamente un embajador de la compañía, aunque ellos nunca me han solicitado eso, pero como me encantan tanto los productos, porque como soy fanático de los relojes clásicos y los cases que presenta Golden Concept, prácticamente nos da esa presentación, que el Apple Watch prácticamente se convierte en un reloj clásico con todas las funciones del Apple Watch. Y se ve como si tuviésemos realmente un reloj de lujo. Entonces, para mí eso es un detalle muy importante. Es verdad, vamos a encontrar diferentes marcas en el mercado, pero si ustedes quieren un producto realmente de calidad, Golden Concept es la alternativa perfecta para vestir tu Apple Watch. Como dije ya, ellos tienen una infinidad de modelos para el iPhone, Apple Watch, serie 8, 7, 6, 5, como también para el Apple Watch Ultra. Y voy a dejarle el enlace en la descripción en caso ustedes deseen saber más. Esto ha sido mi videito el día de hoy. Ya saben, si les ha gustado, me ha encantado. No se olviden de suscribirse a este canal. Mi nombre es José, Tecno Fanático y nos vemos en un próximo video. Chao.